Subtitulado por Jnkoil A la noche Tiene el tanque Mata el tanque Chocó Antes que me mate NO! Me va a matar Genio No, 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 bajé el tanque No va a tomar el tanque No lo veo el Chopper No, tengo el sonido Tenemos central ¿Nos mataron al chopper o se chocó? No, no lo vi ¿Estás vivo, miga? Ahí llego, llego Vení a buscar la cosecha El chopper No, traspasó el mal ¿Por qué no me cambia el...? No, justo se la pegó al árbol No, la conferencia ¿Cuántas tenés que quedan, boludo? Tres. Mira, pegué un coso Menos mal que tenemos central, boludo Avanza un blindado A central De hecho, vamos bajando al blindado, ¿ok? Se trata de guardártela hasta que seguro que te pegas A la izquierda El chopper está ahí en la marca Ah, y le exploté en la cara al tanque, boludo ¿Te parece? No sé, no da igual Ahí cayó Ahí cayó el tanque Ahí cayó el tanque No sé, si está solo lo apoyamos Está ahí el autito, ¿no ves? ¿Abajo? Un agotito para central, eh? Ahí cayó No le va a caer el chavancito, ¿por qué? Sí, sí, no pasa nada El APC El APC si querés usar y... Ahí abajo se te va a esconder Tíale, tíale, boludo APC tanque tiene otro lado de auto, eh Me queda un TV, eh No, mirá, boludo Uh, ¿dónde estabas? Estaba el chopper al lado nuestro Buah ¿En serio? Sí, ya no lo vimos Ah, sí, mirá Ahí está, boludo Está en central ahora Ah, boludo Está reparado, eh Está atrás de... Atrácito Sí, sí, sí Ahí nos va a venir a campear ahora Fijate con el... Ahí se vino para acá, eh Bueno, tratá de pegarle si está solo cuando tira el TV, ¿sí? Ahí, ahí Cuando tira el TV Ahí, ahí Es buena Si, ahí tiene autito o algo Para tirarle al chopper Va con humo Va por el medio, eh A ver, creo que le pegué una, eh Dos por lo menos le pegué No, no cae Mirá que le pegué al chopper A ver si ahí le bajan con un autito Bueno, está de espalier Voy al medio a tratar de tirarle Ah, casi lo mato, güey No, boludo No ¿Cuál está? Eh... Arriba de... De... De Vilas Sí A ver si lo coche mande algo Si esperas, está por la derecha Mirá, mirá Ok, a ver... No te puedo marcar, pero está por la derecha entre las montañas Mirá, mirá, mirá Ok, vamos a ayudar rápido la bandera, creo Dale No sé si hay infa... ¿Qué es eso? No... ¿Casó el... ¿Casó el... ¿Casó el soper? Ahí lo voy a campear yo Altera, abajalo, ¿viste? Eh... Quise decir... Nacho, ¿verdad? Nacho Ups Ups... Ups... Al chopper, al chopper, al chopper Seguido, seguido Está ahí... No... No te lo puedo creer, mirá como me la pego con el AT Este es un desastre, coño ¿La pego con el AT? ¿Dónde está? Arriba, al lado del... Ah, mirá ahí... ¿Sabes el chopper? ¿Sabes el chopper? Sí, sí, nos bajaron con un AT ahí, al lado de un... Al lado de Johnny Increíble... Te ayudo con el mirado fuerte, es un tanga grande Pero moriste, la con... Te pusieron a la 4-2 A ver... Uff... Vamos a tomar la... Aaaaah... Iba a salir a AT... Cuanto... Pensé que ya estabas abajo... No, no... Apareció justo a que se... O estaba... Spawneó, no sé... Uy, la rola el chopper Ahí le dice algo con mod 5, cual cosa tirale a la derecha... Está dando la vuelta, está dando la vuelta... Guardátelo... Seguido, retiro... Ahí lo despoteé... No, no... Lo despoteé, pero... No te ha despoteado, eh... Si te pican unos tiros... Eh... Nacho... Movete con... La patria... Pasó un autito por ahí... Está haciendo, me parece, que el... Main de él... La main... A ver... ¿La matas al autito? A ver... A ver... A ver... A ver... Nacho... ¿Vos a AT? ¿Llegaste? No... Está muy de arriba... ¿Arriba? Sí... Le exploteé la cara... Ahí... 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 Nacho... Ahí... Qué mierda cuando voy a lanzar... No voy a avisar... you're letting me van... Está arriba de la main de yo... Tan arriba... Eh... Bueno... A ver si está en... Encercate... Entercate... ¡Erc 35... No... Monque el! Uy... Que no llegue... No, no llegó Y está volando más para la derecha ¿Querés pegar a la PC, Tincho? Ahí, avance, avance, avance Chope derecho, izquierda No, no, Tincho No, no lo vi No pasa nada, mi hijo avanza ahí cabal Escuchalo y no llega igual Vas por acá, derecho, arriba Atento ¿Qué tan arriba está, boludo? Así como me lo apunta a vos Porque yo no lo veo, boludo Ni siquiera puede ver la sincretas, nada Ahí, derecho, derecho, derecho Están los dos blindados ¿Ves? Acá es que Nacho está pulgulando Por ahí, somos tres la patrulla Encima, ahí está, en aquel lado Salgo con ustedes ¿De qué salgo? Abajo, abajo El APC, ¿lo viste? APC, APC, APC Gracias No me queda más, no me queda más No me queda más Ok, tené Artic para campear a Chopper, por la duda ¿Por dónde? Que no se dándole Me carga rápido y vamos Aunque sea uno solo, con tal de asegurármela No, pero si acabe el Artic Aparte tiene gente nada más que no hay que asegurármela ¿Qué? ¿Para la Chopper? Robalo, robalo, robalo Listo, listo, nos vamos al Chopper Vos coltí el Artic Vos coltí el Artic Nooo Hay un par de bimbo acá Nooo Se lo bajé junto al tanque Hay APC Que si querés campearlo y vamos a matar acá mejor Acaba de morir el Chopper Si Altito abajo Izquierda, izquierda, izquierda El otro, el otro, el de... Ah, el de ellos ¿Dónde está este chico? Chopper o antiaéreo Ahí bajé el Chopper Y ahora agarro el antiaéreo Hay una APC atraten Tirar al antiaéreo, si querés Dale, ahí Apuntamelo ¿Quién? Ahí podés Ahí, saca abajo Estaba mirando por otro lado Ah, ¿lo le ve a esto? Ahí por acá No, 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 si Te reparo y me aguanto a... Hay un auto en central Ahí cayó Ah, PC en el agua, atención Cuando lo tengas que ver Ya lo tengo ¿Vamos? Ah, este es Paul Fider acá Bueno, clicátenme ahí abajo, trampa Ah, la arte Yo, pero cuando quieras tiembre Auto, central Ah, bien Ahí cayó el Chopper Voy a central Atento entre la... ...rejadita, viste Ahí se mete mirando, ¿viste? Están bajando la bandera de village, eh ¿Cuál es village? El... Listo, acá yo Eh, ahí quería ir más central no hay nadie apuntame el chopper voy yo pero van a perder me mataron por el tanque me mataron mira el tanque te mató bueno tuvimos suerte bueno la colina esta llena bueno no esta donde te espera reparao apuntado para el otro lado esta la robando ah la robando el chopper ahi te ha llevado un tanque si queres ver ah apareciste aca y tu mismo ensambrado que ataque espantoso ya tengo eh pero no lo tengo visto hay un chaboncito ahi ojo con el nuestro no lo veo igual es poteado eh ahi tomo autito por la ruta, esperaba verlo el chopper acaba de caer asi que igual en un rato ahi salio de vuelta el chopper cuanto falta cuanchi esta ahi para tomar si autito abajo es el de alla abajo lo viste? si no, no, justo cayo el chopper avanzo la auto para la main esta poteado eh cuantos duran las minas autito derecho ahi ya tomo aca yo estoy esperando para agarrar ese autito 3, 2, 1 ahí cayó el auto hay toche el pijaro no estaba el chopper no no Tiene ahí Un escape de misil Va a tirar al chopper y voy a jugar Un chopper Hay una PC que se va a parar Acá baja gente, si quieres ver Pequeta vas a escuchar Una PC por el agua Si Cuidado que hay dos infanterías tirándole rocket al chopper Atrás de la bandera Si, de acá, mantiene la minecraft Juanca y Sanz ¿La tirás? Si Va a salir el chopper eh Si, bueno Uy, se acabó el chip Igual tardan más creo Avisad como se está cargando Se está cargando Vale, vale, vale Está pegando el chopper Espera, espera, no lo tengo Me parece que no va a llegar Despego, despego Ay, lo atravesé boludo No Lo bajé eh Lo bajé ¿Era barack? Si Hay gente en central Por el medio de la Hay gente en central Si, si, yo lo maté Ah, hay más Ah, hay más Eh, tirándole si querés al APC que está por la ruta Ah, que bien hijo de bien No hay dos en central No, no llegué a darle Ahí salgo igual que tres Eh, bueno, vamos a bajar allá Ya, lo voy a ver si le robo el chopper Eh, no tiene el chopper Si tenés un sople Ahí el chopper Quedó alguno más en central Ojo que sale el tanque Tanque, tanque, tanque Tanque, tanque Tanque, tanque Si, ya está en frente Abajo hay gente Abajo hay gente, vamos a atarlos Allí, allí estoy Tres Antiaéreo, tío Ticho, ticho Tiempo 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 Uy, se nos cagé el arch No, ¿dónde está el otro? Habría que abrir el chopper a tomar Tirale y voy seguro Arti podría hacer cagar No Arti que no puso Eh, Arti al chopper Eh, todavía me ha esperado un camisito Estaba de verdad Espera 10 segundos ¿Te parece 10 segundos? Venga, que me sigan No sé Tiráselo ahora Sí, tiráselo ahora Tiráselo ahora Igual ella nos la va a tirar también a nosotros, ¿viste? Sí, ella la va a tirar así que... Si, ella la va a tirar así que... Se salió Ahí está, ¿viste? Mira, capaz que zafa el chopper Tiráselo ahora Uh, me la pegó igual Cayó, cayó el de hecho Peor de agrada Peor de agrada Peor de agrada El nuestro también cayó, ¿no? Sí, uno cayó No es AT este, chavón Tanque central Es entrada eléctrica sola, ¿eh? Sí, yo le... a ver si la puedo frenar acá Ay, Dios El otro también es AT este hecho ¡No! Tiene que haber otro bajo Tiene que haber otro bajo Médico, médico Sí Sí, son dos Sí, son dos Acá vieron que tiene nadie que se borre... Salió el chopper de ellos Le pegué, pero me parece que se bajó ¿Queréis posteando el chopper? Se estaba viniendo No, 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 no Gracias Se aleja, en realidad Ojo que acá hay gente, ¿eh? Tiene razón Están ganando de gente ¡Ay! Desploté en la cara al chopper, ¿eh? Ah, que la gente ¡Avanza, avanza, avanza! Ok, ok Avanza, avanza el chopper, ¿lo ves? Ha spateado A la izquierda Gente, ven que el blanquece es inicio No le quiero meter presión, pero eso no va a bander No Se ven un par de... ahí Sí Se fue para la main de ellos, ¿eh? ¿Se fue a la mirada? Sí Está ahí en la flecha Se aleja, se aleja, se aleja Ahí Uy, se me topó la vertical Eh, hay uno en la main, ¿eh? Voy, 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 voy Voy, voy, voy Te bajamos revisa, tibia Dale Eh, tanque, ojo, que te bajan un auto por atrás Dejá solo un poco Ahí te... Le saqué vida, ¿eh? ¡No! ¡El chopper revisa! ¡No! No, el chopper está trabajando a la izquierda No te escuché Tanque a por plan Tanque a por plan Tanque a por plan Tanque a por plan No, pero no me reviva 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 Es argentina Ay, no, aquí está nuestra main Tiramos, ¿no? Ahí viene, se viene el chopper, ¿eh? Sí, bueno Uy, uy, uy Tira, tira, tira No, traspasé el tank Que queda a 4 metros Sabe que no lo puedo ver, boludo No lo puedo hacer arriba hasta abajo ¡Dios! Ahí lo cortó, ¿no? No, no, no No, 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 no Ahí derecha Eh, me parece Sí, ¿lo viste? No, pero no hay izquierda No hay izquierda ¡No! ¡Andele! Después tiene la cara, boludo No sé si la banqueo Ahí le pegué Le pegué Me pegué, me pegué Eh, me quedé sin TP, ¿eh? Ok Más atrás, claro Ahí te tiré uno arriba Del silo Vale, gracias APC de silo Sí, para que está carajo Sí, sí, para que está carajo Está ahí entre el árbol, ¿eh? Sí, sí, lo tiran Ah, no puedo pegar un tiro No sé para que me enfrento Y van a matar Hay uno en central, ¿eh? Tiene que estar ahí Estirar... no Si perdemos San Rador Lo bajé Lo bajé No percibieron Íbamos a atender ese PC Ahí está el chopper Ahí está acá abajo Una rampa de abajo Ahí está abajo Y ahí está abajo Hay una PC a la derecha Eh, no se donde es el de la main Desde la main de ella Ahí la bajé Ahí la bajé Ah, ahí la bajé Vamos a matar esta info acá ¡Dios! Abajo, abajo, vamos, vamos Tan cerca, ¿no? Que... Son a 3 Salió el chopper, salió el chopper, eh Salió el chopper, eh Salió el chopper Escucho tan que creo acá, eh Me parece que... A ver El chopper está ahí y todavía no lo agarraron, eh ¿Está ahí? Ahí lo van a agarrar, lo van a agarrar Lo van a agarrar, el chopper Ya que me está cargando Es que no tenía este... No hay botes, avísame antes Estalla Cuatro tigres, en realidad Cayó Eh, vamos a matar a los... Hay un tanque ahí también Ahí la bajó, no sé cómo era con él y dice Ah, no tengo más TB Eh, no importa, matame ahí, yo creo Ah, no sé, va a morir la colonia de su madre No está bien, no sé, no sé No está bien, no sé No está bien, no sé No está bien Jeje ¿Qué vos, zapaste ese cuchillo? Nah, chabón, es que no lo puedo matar Ah, lo re... Cuando... Cuando terminó de matarte a vos Estaba la marca roja roja de que el chabón ya no tenía nada de vida Le gasté las balas de acá que me quedaban Me marcó que le pegué, pero no sé qué onda Y después lo caía a un pistolazo y no se moría No sé cómo le roba los cuchillos Queda con un segundo Desesperado, pelando la... ¿Qué pasó? Ir, resté de vuelta porque dijeron 30 segundos y ya no Ah, hay que aplicar de vuelta O vamos a ganar de las dos Vamos que esta noche están heridos ¿Le venían ganando? Si, boludo, todos los ganamos Deben estar probando cosas nuevas Pero no, 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 no ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! Te acerco para que... Me tires a los blindados No sé si... ¿Quién tiene en el APC? No, 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 no No, no, no Mira ahí te lo veis vos ¡Ay le explotó boludo! Ahí... ¡Uh! ¡Le error, le error, le error! Acercate un toque, acercate un toque ¡Le error, le error, le error! A la izquierda, atrás de las pespiedras ¿Qué onda power acá? Llegó el auto Le tiraron a la PC ¿Y si tú lo bajé? Casi me llevo puestas de piedra, boludo Me bajó el chopper ahí en power ¿Qué robó la PC libre, creo? No sé, Tincho, ¿qué querés hacer? ¡Mate ahí! La PC vi, mira está tomando la bandera ¡Allá! Me encapo el barrio, perdón Le puse una cara ¡Uy! ¡Lave! ¡Venga! No sé, pero bueno, era una maniobra esquivar y... No, 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 no Pensé que la gente está tomando la bandera Ah, qué bueno que se volvió ¡Ahí va! Conferencia ¿Vamos a matar rápido al tanque o quiero ayuda acá abajo? Bien, bien, bien Vamos a matar el tanque, dale Tienes que estar la PC, ¿es por? Ahí va, ahí lo atropellamos Ah, que ya tiré el TV Ah, que está ahí en el día de abajo Ahí reculó No, eh, colina dejen que... Que la Iufa gane o pierda Un TV nomás Colina dejen a nosotros ¿Un TV nomás? Más cerca, más cerca, más cerca ¿Ya salió hecho? No, claro, eh, los blindados Eh, ahí salió, eh Tirale nomás No, le levantaba nomás No, lo exploté en la cara De verdad, no te los TV, ¿no? No, lo tengo Ah, ahí está la cajita, a ver si la agarra Listo, la agarra De que tirá vos Me explotó el tambor ¿El autito se murió o no? Te avanza Es que hice reír, me tiré de garrafa No sé de qué lado viene Ah, lo oí, oh, yo No, yo lo oí Acá por la derecha, acá derecho Uh, lo buscamos al chopper igual Tendré hasta por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Se va, se va Se va Oye, yo creo que los dos misiles Tienen a flare, boludo Avanza un auto para la main No, mentira, en el aldeero eso Está más random Ahí no lo esperamos al aldeero Altercate Está avanzando un auto para la main nuestra Aaaaaaah Evernighthatter, están jugando todo de EXA hoy Pobre A la arrancarlo EXA Ignacio le ve EXA Uy, le he parado la pareja Voy a hacer Ah, no se haya roto No, no, me la pegó a mí Estaba ahí, quietita Se viene el tanque y la pese acá para Bueno, te ayudo Para central Tiene un tiro en el centro del chopper Ahí, ahí baje el tanque Eso es bueno A pese tiene una El chopper se va a recargar ¿O no? Ah, está recagado No, no, no se va a reparar Por la derecha, por la derecha Se la repuse Buena, buena, buena Buena En la PC En la PC En el otro puente Ahí cayó ¿Qué onda? ¿Era PC nuestro? Ah, ok A la izquierda Está buenísimo, boludo Hay un auto también Lautito, boludo No está en tiro, en tiro ¿No ha quedado un tipo acá en eléctrica? El power piano No, está limpio, está limpio ¿A PC? Pasa, estaba bajando el de lautito, boludo Perdón Apuntamos al chopper, pero más cerca, boludo Chopper, eh Ah, está muerto, está muerto ¿Está yo? Sí, sí, sí Hay un tanque ahí, si querés Eh, venga, 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 venga Tiene el tanque que está... Ahí va ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Auntito! ¡Bandera, bandera! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Me meto con el tanque! ¡Mata el auto! No sé dónde está ¡Ojo chopper, eh! ¡Ah, salió! Sí, sí, sí Sí, sí, sí Voy, voy Dale que está tirando ahí a la inf Acá bloqueo un spawn ¡Bandera! ¡Ah, viene 4, 6! ¡No! ¡No! ¡Se fue, boludo! Se fue, boludo Se fue... No me daba el giro, boludo ¡Viene por el medio, eh! ¡Bien, lo tomamos! ¡Viene por el medio! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Hacho! ¡Adelante! ¡El garfón, 8! ¡Bien, pinchín! ¡Uh! ¡Le tocamos la main! ¡Viene ahí! ¡Precita! ¡No se lo va acá, no! ¿Le va a la enchufa? ¡El nuestro, el nuestro! ¡Para ahí, ahí está, boludo! ¡Dios! Eh, bueno, vamos a pegarle al antiguero un poquito ¡Perdoná, boludo! ¡Escúchalo! 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 ¡Ah, era nuestro! ¡Está en el antiguero! Sí, está bien ¡Ahí! ¡No se lo quita la vista! ¡Ahí, ahí está! ¡Ay, un info ahí, algo sabe! ¿Te vieron? No ¿Lo he visto a ver? ¡En la casita hay uno! Creo que es un comando ¡Está aquí, ahí! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¿Es en serio, boludo? ¿Cómo hacen para pegártela tan...? ¡Nah! Si yo subí, voy a pegarle a pieza por otro En fin Nos tomaron central Montame a central que tiene un TV Sí, montame ¡Para quién era, al revés! ¡Nah, voy a soltar! ¡Oh, es un paseador! ¡No! ¡Ah, ya está valido! Vamos a tirar a otro entonces Si te sentís... ¡Oh, dios! Ever, agarramos lo unendado Bueno, te lo vamos a hacer... Voy a agarrar a PC la men nuestra y yo de los... Autito... No, ahí vamos a hacer... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué fue eso, este cachaval? ¡Vamos yo acá! ¿Ah, lo querés? ¿Ford? ¿Bugaste a PC? ¡Cualquiera lo quita! ¡Salimos, salimos ingenieros! ¡Ahí está! Porque a mí no me gusta A mí tampoco No me gusta eso Yo también ¡Ah, qué se los vamos a pedir! De acá adelante hay un montón Por dejarnos ¡No, para! A los que están ahí dando vueltas en el medio Es que a los vivos A los que no están en ninguna bandera... Están todos en el pueblo de la colina ¡Muy bien, hay un autito! ¡Muy bien, con la metra no pego nada! No hay nadie en el centro Me marca a Hitler, pero no los macho Se va un autito, eh Sí, por acá, ¿dónde está? Vamos a estar esperando con la metra ¿Ahí lo ves? ¡Metra, ven, ven! ¡Muy bien! ¡Pantia aire de vuelta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, mentira! ¡Está roto, ¿eh? Sí, lo campié ¡Nah, ya! ¡Cuál es la ISPA ahí! ¡Bujada! ¡Qué pedazo! Vale, tomamos... ¡Uh, te queda uno, jorri! ¡Sí, se me lo ve! ¡Tengo poca vida! Atrás tuyo, atrás de la casita Ahí lo bajé Ahí te ayudo, Ford, avisame si nunca Si, calculo que si Me voy derecho, atrás de la pared Te voy a decir un SL Yo tengo el otro que se, pero voy a ir a presionar a cada ciudad Lo que pasa es que se que es muy buena con la infa Con la... Con la metra del chopper Eh, coordinar bien la frenada con la Nada, la punta derecha Es que no es tan rápido Están en Central y varios ¿Vos de varios? Como cuatro, en Central Central y Central Tres en Central y un autito Uy, perdón, che Uy, perdón Hay un autito en Central, le dijeron Perdón, macho Baje a uno Ya hay un autito, estaba ahí, corriendo Ya hay un autito, estaba ahí, corriendo Nooo Se me caga todo esta porfa Ojo con el autito, eh Pero bueno, normal sin una pesena Tirale ahí si querés Ando chaboncito Ahí hay un pilo, eh Uy Uy Jajaja 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 Abajo, al tal izquierda Apagoncito, mira, vamos a ver Nah, como matí ¡Jojojo! ¿Qué pasó? Acuérdame, fue hecho. Llegamos. Fue una peor, ¿no? Sí. Vamos a reparar. Joder, dejemos. En fin. Te lo traes a ti, te suplica. Está peor. Seguimos trabajando un poco más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Se termino lo que se daba. Apuntame. Vale. ¿Qué te pasó a esta gente, boludo? Ya lo tienen a monstruo, boludo. Jajaja. ¿Qué me voy a comer, boludo? Vale, vale. Te gané, boludo. No, papu, el otro. Jajaja. Ahí quedó remanija, ¿no? Jajaja. 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 Chao, gente. Nos vemos. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. No sé si tenemos uno más. Chao. No, ya va a tener más, chicos. La parte, si, si. No, ya va a tener más, chicos. Bueno, nada más, chicos. Chao, papá. Gracias. Nos vemos. ¿Hacemos un rejunte? Nada más que salga. Sí, pero ¿y a quién vamos a traer, boludo? Pero las dos más podemos traer, boludo. Ajá. No, yo también se le vamos, boludo. Ahí está. Mira, aquí hay otro. Me ha ganado al día. PKK. Sí, creo que pinte, boludo. Poco vicioso, boludo. Jajaja. Jajaja. Estuvimos jugando... Cinco horas. No. ¿Cuánto? Cuatro horas tenemos jugando a la tarde. Conseguimos. Pone además, boludo. Jajaja. Qué mentiroso, boludo. Jajaja. No, yo se lo fue de todo. Jajaja. 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 No sé qué les pasó, boludo y a los demás.